Muy bien, un aplauso, buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia y bienvenidos a nuestra reunión anual de exalumnos de la preparatoria nacional de la generación 1959. Esta noche se cumplen 25 años desde aquel día en que todos ustedes se graduaron de la secundaria. ¡Shh! ¿Qué pasa en nuestras vidas? Eso quisieran tuyer, pero me llevarán en su sangre por el resto de sus vidas. ¡Cállate, cállate, no te quiero escuchar! Te verás en el rostro de nuestro hijo, ¿qué hiciste con él? ¿Qué hiciste? Mi hijo... Ese será tu castigo, no te podrás alejar de mí nunca, ¡nunca! ¡Alonso, mi hijo! ¿Qué es? ¡Ja, ja, ja! Mi hijo... ¿Qué andas así, nena? Yo te lo hablo como me debe a Gany, déjame en paz que se me hace tarde. Óyeme, óyeme. ¿Qué? ¿Acaso ya no lo quieres? ¡Ay, claro que no! ¿Te vas a perder, Raquelita? ¡Ay! ¿En serio? ¡No me digas! ¡Vete a la chingada, entonces! ¡Ay, cuándate tú, cabrón! ¡Ah! No, eso... ¡Qué no, qué no, qué no! ¡Qué no, qué no! ¡Qué no, qué no, qué no... Esto, andamos esas. Tú ¿no eres la Cea? ¿A los jóvenes? A los jóvenes se les perdonan hasta la mentira. Si Dios no me dio un hijo, ¿por qué todavía no le creamos? No lo mentí, lo corrigé, lo volví hasta la iglesia. Marito saluda al señor. Marito no te saluda, ¿sí? Ah, sí, Marito. Mario como su padre y como su madre. Solo que de cariño le decimos, ¿Mari? Hola, ¿es usted el nuevo novio de mi mamá? Marito, como si dices, será mejor que te vayas a dormir. No quiero. ¿Cómo que no? Tú debes de ser obediente y ya tienes que estar en la cama. No quiero. Cuéntame, güey. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Me mostraré en la cama. ¿Por qué será que todo entre las mujeres es? Ay, espérame tantito. Ay, sírveme poquito. Ay, ¿te amo al ratito? Ay, hola, amorcito. ¿Qué tal, cariñito? Ay, qué chulo, mi amiguito. Aunque se los tire en un ratito y bien rapidito. Y así, de hito en hito, se les pasan los momentos. Y luego se preguntan por qué no se han casado con yo. Gracias.